hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro autos de una serie animada o de una película de la marca hot wheels y en esta ocasión es de una serie es de una serie de televisión no es de una serie online de netflix llamada fats and furious spyraisers que como sabemos está basada en la franquicia de rápido y furioso y que está protagonizada por adolescentes precisamente de esta de esta serie online de netflix que está producida tanto por universal como por dreamworks y bueno de hecho el que vamos a revisar a continuación será el hay perfil de fats and furios spyraisers versión hot wheels bueno bueno acá pueden verlo bueno como yo ya le dije esta de la esta de la serie online de netflix fats and furios spyraisers lo que significa traducido desde el inglés rápido y furioso corredores espía y bueno como yo ya le dije este se llama spy racer no hay perfil se llama este y bueno recordemos que la propietaria de este auto es una chica es una chica de pelo verde llamada margaret e eco perl ese es su nombre bueno como todos sabemos como todos sabemos esta serie en la primera versión es del año 2020 que salió que salió en una versión especial que salió en una versión especial de dedicada a esta serie de la marca hot wheels de hecho en esa versión especial era de color rojo pero este por ejemplo de color azul 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 brillante como te pueden apreciar y bueno bueno como sabemos es un auto eléctrico precisamente un auto eléctrico de aspecto futurista y bueno bueno podemos ver que los colores que predominan en el en este vehículo es el color azul una color azul brillante como yo ya dije con algunos con algunos con algunos grafiti por ejemplo en color celeste claro en celeste claro podemos ver que lo que es la parte bueno la cubierta del motor es traslúcida al igual o sea nuestra lúcida es de un cristal polarizado lo mismo que la ventana la ventana de lo que es la cabina del automóvil también es polarizada y bueno bueno podemos ver que sus llantas son en son en gris mate en gris mate oscuro y podemos ver que tiene unas y podemos ver que tiene podemos ver que tiene amortiguó que están simulados sus amortiguadores podemos ver que están simuladas las tomas de aire bueno en la versión en la versión que de color rojo bueno tenía pintada la o los faros las luces pero los faros las luces no tienen pintura lamentablemente podemos ver que tiene más toma de aire lo que son los pasos de ruedas muy muy bonito este este auto y bueno bueno las ruedas bueno las ruedas también giran perfectamente también se mueven perfectamente las ruedas y bueno ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos esperenme un momento ahora a continuación vamos a hacerle un momento aquí todo aquí todo adiós y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, he vuelto y bueno, acá les vamos... Estos son los únicos comparativos que les voy a hacer. ¿Qué les voy a hacer? Acá podemos verlo con el Prototype H24, el Fatsphileon y el Imperato M1 de... Estos tres son de Star Wars, de la franquicia Star Wars. Bueno, podemos ver que mucha diferencia entre estos cuatro autitos no hay. Como ustedes pueden apreciar. Y ahora, estos los vamos a apartar. Y vamos a hacerle otros comparativos más. Aquí los tenemos en esta ocasión con estos autitos de Hot Wheels Retro Entertainment de Marvel. Por un lado, Hulk. Por un lado, Iron Man. Y por otro, Capitán América y Capitana Marvel. Podemos ver que bueno, tampoco hay mucha diferencia entre estos... Entre estos cinco autitos, como ustedes pueden apreciar. Ahora, vamos a volver a hacerlos a un lado. Aquí, vamos a hacerlos a un lado. Y entonces, vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos. Aquí vamos a hacerlos. Y ya está. Y ya está. Bueno, he vuelto una vez más y acá tenemos unos comparativos con dos del DC Comics. Por ejemplo, con Batman de Hot Wheels Retro Entertainment y el Maximus Leeway de DC Comics de Mujer Maravilla de La Liga de la Justicia. Ya podemos ver que, bueno, entre estos tres autitos no hay mucha diferencia tampoco, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, los hacemos a un lado. Y bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos de la franquicia Rápido y Furioso. También se lo recomiendo a todos los fanáticos de Hot Wheels, a los fanáticos de cualquier otra franquicia relacionada con automóviles. También se lo recomiendo 100% y bueno. Y además quiero decirles que este también lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile. Me costó lo mismo que el Batimóvil que yo ya he revisado. Me costó mil y tanto y bueno, los dos me salieron más o menos dos mil y tanto. Bueno, también quiero decirles que ya estoy pensando en comprarme otros Hot Wheels de esta serie de Rápido y Furioso Corredores Espía. Y bueno, así que espero que encuentre más de estos autitos de esta serie de Netflix disponible a la venta. Y bueno, y con esto cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean esto comentar, suscribirse a TF Coyote F1, activar las notificaciones, dar me gusta y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y ahora sí, con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.